Esta es mi historia. Las láminas porque si llueve nos mojamos y va a llover. No, mamá, ¿cuál llové? No, estoy estresado, no, mamá. Correte para allá, levantate de ahí. Mamá, pero es que ¿cómo es posible? Apenas nos dejaron la ropa, nosotros tenemos la suerte de nosotros, pues. ¿Y qué más vamos a hacer, hijo? La dueña de su casa nos echó porque como vio que nos robaron, tal vez pensó que no teníamos con qué pagarle el arriendo. Digo, porque nosotros vamos de mal en peor. No, mi hijo, no diga eso. No diga eso. Pero mamá, mire, usted cómo quiere que esté. Mira dónde estamos viviendo. En un patio, no. En un patio, Dios mío santo. Y la suerte de nosotros. Y a Marimar le pasó así. Jason, deja la celebridad. No te pongas así. ¿Qué momentos más difíciles hemos tenido? Nosotros te hemos llevado. Nosotros bien pobres arrastrados vivíamos, y yo con iPhone. Yo lo que voy a hacer es vender a estos países y solucionamos, mamá, porque así no podemos estar. ¿Cuál vender? Vos no vas a vender tu teléfono. Y si te llaman para una presentación, si te llaman para un baile, ¿cómo vas a vender el teléfono? No. Mijo, ya. No te preocupes. Esto es lo que pudiste conseguir. Si nos fuéramos ido para un hotel, había salido más caro. ¿Vos te imaginas pagar todos los días un hotel? ¿Todos los días un hotel? No, mi hijo. ¿Vos ahora conseguís algo? No te preocupes. Si nos toca dormir aquí hoy, dormimos. Y ya mañana solucionamos. No, pero imagínese. Esto era lo que yo esperaba para usted. Esto era lo que yo soñaba. Imagínese a estas alturas, como estamos, era para que yo tuviera unos ahorros para esto imprevisto. Vos hiciste muy buena obra habiéndole dado tus ahorros a tu papá. Y yo no me enojo por eso. Y por eso es que Dios no te desampara. De aquí en lo adelante, ahí vemos qué vamos a hacer. No te preocupes, papá. Mírame que yo estoy tranquila. Pero al menos déme intentar buscar algo mejor. Que estemos de nuestro lado. Que estemos más cómodos. Porque aquí la verdad, usted sabe que no estamos para nada cómodos. ¿Usted todavía tiene para las pastillas? No te preocupes, mi hijo. Todavía me quedan bastantes pastillas. Como para un mes, mira. ¿Estás segura? Sí, mi hijo. Usted sabe pues cómo es con eso. Hola, mamá. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hijo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ve, ve, venín. Contame una cosita. ¿Vos estabas con Michael? No, yo no estaba con Michael. ¿Por qué? Porque Michael dijo que antes desaparecido. ¿Cómo? Hace semanas yo no lo veo. Lo llamo y no me contesta. Así que no sé qué pasa con él. Ah, es que como él va perdiendo el año otra vez. Por eso es que no quiere volver a esta casa. Porque usted sabe cómo es. Y además, él le tiene miedo a usted. ¿Y miedo por qué eso que es de Michael que debe ser tan flojo? O sea, ¿vos crees que tu hermanito va perdiendo el año? ¿Y por qué yo le di un varillazo, un palazo, una sobecaricia? Entonces está mal y él no puede volver a su casa. Oiga, mamá, usted deje eso. Usted le da muy duro a ese pelado. Vea, Michael puede ser feo, pécora, envidioso, mal hijo. Pécora otra vez y feo otra vez. Pero tampoco es para que lo desbarate así. Me va a tocar ya más bienestar para que se la lleve. Vení, ¿cómo así? O sea que uno no puede corregir ya a sus hijos. Vení, no te corras. Vení para acá. O sea que ya uno no puede corregir los hijos porque pues está mal. Ya yo soy la peor mamá del mundo, la que más duro da. Y yo no tengo derecho a corregirlos a ustedes. No tengo derecho a pegarle sus latigazos cuando a mí se me dé mi gana. ¿Cierto que no? No, mamá. Por eso es que el niño Dios no le trae regalos a usted. No, pero espérate. Ya el regalito que te tengo. Con el internet, no. Hasta ahí llegó el regalo. Ningún internet, no. El internet, no. Ningún internet, no. Y no me lo volvés a conectar y me escuchás. El internet. Como vos sos el más respondo. Y vos sos el autosuficiente que me vas a decir a mí cómo es que tengo que educarlo. Entonces a partir de hoy te preparas tu comida. Lavas sus platos, mantienes la casa y sobre todo lavas sus calzoncillos cagados y mogosos porque estoy harta de estarse los lavando. Aquí te dejo tu casa para que te mantengas. Vos verás qué haces. Se acabó el problema. A bienestar voy a llamar. A bienestar voy a llamar para que se la lleve de una vez de aquí porque yo no me voy a aguantar tomar con mi huya normalmente. Llamar juez a bienestar. Llamar juez a bienestar. Carajos, cría uno de los tíos para que le salgan con estas patas. No era bienestar juez que te parió. Bienestar, mamá. Bienestar. Medio duro, sí. ¿Qué querés, hombre? Vea, ¿qué se dice? ¿Cómo vamos, mi hermano, pa? Mira, te digo, estoy recién llegadito acá a Cali, ¿oís? Y la plata que me dice ya se me acabó. Entonces necesito más plata porque voy a montar mi emprendimiento, papá. Hombre, ya te dije una vaina. Yo no tengo más plata. ¿Yo de dónde? No tengo plata. Ya me cansé. Me estás extorsionando. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Mira, ve, oís. Yo no te estoy pidiendo un favor. Yo te estoy dando eso una orden. ¿Necesito mi plata? ¿O querés que le diga a todo el mundo que sos un secuestrador, que me tenías aguantando hambre? ¿Y los huevos de pollo que te daba? Como si yo fuera un perro. Ja, ja, ja. Esos son, un perro miserable. Ja, ja, ja. Sí, pa. Ja, ja, ja. Vamos a ver si nos vas a colaborar cuando vaya y le haga un daño a tu hijo o le manda hacer un daño a tu hijito. Al DJ Bobito. Así que tenías allá abandonado en Medellín. A ese. Te metes con Andy y me las pagás. Ahí sí vas a conocer a Genaro el malo. ¡Ah, sí! Ja, ja, ja. Ahora que te las venías de buen padre, hombre. Pues que eso era la verdadera percanta, hombre. Y que lo único que hacía era meterle el pie porque él quería ser DJ. Sí. Ahora es que te las venís a dar de buen padre. Mándame mi plata o te destruyo la vida. Además, no te olvides, hombre, percantica. Que yo sé lo de luna. No voy a hablar más con vos bobadas, hombre. Pirorea, hombre. Aló. Aló. Usted me está saliendo de control ya. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yes. Jason, me loco. ¿Cómo es que era? Ah, cambia, señor. Jason. ¿Qué pasó ahora? Manito, lo que pasa es que te quiero pedir un favor. Necesito que me ayude en alguien. De por Dios, ayúdame. No, Brian. Vos sos un patán. ¿Cómo me venías a salir con eso ahora, mano? Ey, yo que tanto necesitaba esa plata. ¿Sí sabías que me quedé sin casa? No, me tenías aburrido. No, yo ya generaste problemas, pero es que te lo necesitabas. ¿Cómo es que te ocurre ir a un lugar que ni siquiera conoces ahí menos sin firmar un contrato? Hombre, es que la verdad es que vos sabés que nos llamaron para el show, ¿sí me entendés? Nadie nos atendió. Nadie nos dio ni un fresco nos dieron por allá. Yo mismo voy a pasar trabajo por allá. El único que me podía ayudar era. Yo creía que el niño era secuestrado, porque imagínate. Uno allá en problemas, uno por allá a León. ¿Sin conocer a nadie? A nadie conocía. Te llamé para que me solucionara eso. Me disculpaste la vida, pero no tenía que hacer. Es que yo sabía, mira, yo sí te dije y te lo advertí. No vas para allá. Es que vos pensabas como con la nalga. Si te hubiera pasado algo. Relájate, yo te iba a ver lo tuyo. No te preocupes. No, es que no es eso. No trata de eso. Abrirle la hoja a eso. Mira, yo tengo un show bueno en estos tiempos. Está, me ten problema un día esto. Yo tengo un show bueno en estos tiempos. Ahora te resuelvo eso. Es más, dame una de manas. Seguí andando para esos shows sin firmar nada. Dame una de manita. Haces tus contratos. Ya lo oí, ten verdad. Aló. Buenas tardes, señor Handy. Le hablo desde la inmobiliaria. Recuerde que el pago de la pieza es semanal y ya han pasado dos semanas y nada que me consigna la plata. Necesito que nos cancele. Vamos a tener que pedirle que desocupen. No me pueden dar un plazo, un espacio para yo reunir la plata y pagarle lo que le debo. Ya no hay más plazo. O desocupa o lo sacamos. Queda atenta, por favor. Te pelado, Karen. Aló. Bebé Michael, ¿vos dónde estás? Se dice la mamá más bonita del mundo. Hace el foro y me decís dónde estás ya mismo. Este, mamá, acá en el salón estudiando, ¿usted sabe qué más puedo hacer yo en la vida estudiar? Ah, sí. Pero tan raro. Mira que yo acabo de venir de tu colegio y vos no estás allá. ¿Vos dónde estás metido? No, mamá. Yo estoy en el salón. En el colegio no estás, Michael, que es de la vida tuya, que yo llevo semanas que no te veo. Decime vos dónde estás. Mamá, es que vea. Pues no estoy en el salón porque yo le iba a dar la sorpresa, pero usted no se deja sorprender. En el colegio sacaron un programa ya para los mejores estudiantes, los más juiciosos, los más explicados y nos trajeron a un retiro acá en Cali, ¿sí me entiendes? Y, pues, por eso estoy acá en el retiro con los demás estudiantes. Eso es lo que pasa. Mejor de qué cuando vos sos un tipo que lleva tres onces perdidos. Hombre, retiro para los mejores estudiantes. Ay, bebé, a mi mamá. Ah, ah, ah. Yo no nací ayer, mira. Vos sabés que yo no nací ayer. Tranquila, mi reina, que yo sé que usted no nació ayer. Usted nació hace uuuh. Pero vos sos muy atrevido. Mira, Michael, déjate coger de mí. Aparece porque esta situación tuya, de este pecorismo y esta situación que no apareces a dar la cara, me tiene muy aburrido y muy decepcionado. Aló. Michael, no me vas a colgar el teléfono. Aló. Michael, no me vas a colgar. Aló. Michael, Michael. Aló. Este pelado de mí es Jesús que le vendió el pared, pero yo lo cojo. Aló. 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 Sí, habla con él, claro. Aló. 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 que lo mire y lo firmamos y vamos a fuego, claro que sí. Sí, hija de madre, qué bien. ¿Qué fue que pasó? No, manito, esta llamada ahí ya creo que puedo solucionar lo de la rienda. Uy, ahí sí me alegra la cosa. No, manito, la cosa ya... Ahí sí, está bien la cosa, ya se puso en orden. Sí, señor. Si la cosa va a estar, va a que... ¿Qué? Claro que sí. Estaba hablando que tengo que hacer una cosita. Dale, pues. Recoja que nos vamos. ¿Cómo así que recoja que nos vamos? Sí, mamá, recuera toda esa ropa de aquí que nos vamos de aquí. Contámelo, manito. Hoy, 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 hoy. Claro que sí. ¿Qué? Hoy, hoy, hoy. Recuera, pues, recuera, recuera, no pierda el tiempo. Manito, ¿y dónde nos vamos? Yo me voy para Cali. ¿Usted se va para un hotel? ¡Huepo, chica! Sí, mamá. Nos fue bien, manito. ¿Y de dónde sacaste plata? No, mamá, del evento que tengo en Cali. Me dieron una delante y pues aquí le voy a dar algo a usted. Ay, qué bien, manito. Ahí en el hotel de unos días pago, eso sí, para que lo tenga claro. Te fue bien. No haya cachonea la plata con peladito. Bueno, que a usted le anda gustando el colágeno. ¿Cuál colágeno? ¡Respétame! Eso es muy atreído. Sabes que Genarito es el mío. Y eso sí, no se yo olvidé de las pastillas. ¿De qué pastillas me hablas, hombre? ¿Vos sabes que yo tengo mis pastillas ahí? ¿No te dije que tenían como para un mes? No, tenían. Manito, contenta ahí. Claro, mamá, como niña está feliz si ya por fin pude cuadrar y solucionar este problema que tenemos. Para que veas, vos estabas todo desesperado ahí. ¿Para qué te desesperas? Dios es muy grande y Dios está con nosotros. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es que es? Espera que yo coma. No voy, no voy. Pero espere que la bolsa quede aquí, acá tengo unos suéteres, unas telas bien. Mamá, ten esa vaina ahí que nos vamos de aquí. Vámonos pues. Bueno, ya un mes de hoy, ya está en el que vamos a cuadrar todo nuevo. Bueno, niños, ustedes son los primeros en inscribirse en la categoría infantil, pero igualmente lo voy a dar a cargo el profesor Brian Ullero. ¿Cómo van, mis niños? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Me parece que van a poner entrenando juicioso, ¿ok? Bueno, bueno. Estamos hablando de un hermanito. Bendiciones, papá. Vamos todos con este espacio, vamos. Uno, dos. ¿Sí lo toñeron? Vamos con usted, vamos con usted. Uno, dos. Vamos con la siguiente. Uno, dos. A tope, a tope, a tope, a tope. Mientras tanto DJ propio continúa con sus extraños casting de baile. Venga, pero, o sea, ¿estás seguro que esto tiene que ser así? Ah, ¿qué? ¿qué? Que si estás seguro que esto es así. Claro, oíse. Es que el que me contrató me dijo que tenía que buscar bailarín y todo y eso es así, este es el casting. O, decime si llamo al otro. Decime, decime, decime. ¿A cuál otro? A Jason. ¿Jason hay que llamar? No, 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 yo le hago, yo le hago. Alp, alp. Pero estás seguro que tiene que ser así. Así es, hombre. Ál, 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 ál. Móvete más, móvete más. ¿Estás seguro? Ál, ál. Segurísimo. Ál, ál. Dos, 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 dos. Deja la pena, oíse, deja la pena. Quítate, quítate la comiseta, oíse. Quítate la comiseta, ve. Ál, ál, ál. ¿Vos no querés ser mejor, pues? No, quítatela, quítatela del todo, quítatela del todo. Eh, eh, eh. Quítatela, pese, hombre. O llamo al otro, llamo al otro. Yo estoy que le hago. Ál, 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 ál. Ál, 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 ál. É, ál, ál. É, ál. É, ál. Móvete más, deja la pena, deja la pena. Sonreíme, sonreíme. Dame carita, dame carita. Pero vení, vení. Volteame, volteame, volteame. Volteame. Como... Ál, ál, ál. Como si la parada fuera un tubo de table. Ál, ál. ¿De qué? De table dance. Esos tubos en los bares. Eso, eso. Subí, baja, subí, baja. Subí, baja, subí, baja. Subí, baja, subí, baja. Para la cámara, para la cámara. Dos. Dos. Coge. Eso, como si eso fuera a todas las 70, ven. Qué bonito que haces acá. Manito, pueblo chico, infierno grande. No te preocupes por eso que todo corre aquí en este pueblo. Ya que se ve el honor, hombre. Pero te digo pues, te veo como juicioso andar en las cosas. Pues yo lo prometí a tu mamá. Le dije que me iba a ganar la plata limpiamente. Sí, eso es lo que estaba haciendo. Ponviéndome el lomo para que ella vea que yo se cambié. Ya a mi mamá también le hice una promesa. Que te iba a buscar y te iba a llevar. Y entonces, ¿a quién es esa? Pero es que, carajo, pues. Tenía que yo venir a tirar para que yo comprendiera que yo era el hombre patulia. Ah, déjala confiancita a este muchacho. Mira, yo lo que comprendí fue que mi mamá tiene que ser feliz. Si ella es feliz al lado tuyo, pues, ¿qué más puede hacer? Entonces, por eso es que estoy acá. Pero déjala confiancita que yo no me gusta. Ay, hombre, nada. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuál es otro? ¿Cuál entrenado? Respetame para usted. Señor Jason o yo, respéteme. Es que vos como que no estás entendiendo cómo es la cosa. O sea, yo ahorita soy tu padrastro. Vos sos el que me tenés que copiar a mí. ¿Sí? Yo normalmente te la puedo estar sonando ahora. ¿Sí me entiendes? Yo ahora sí es como tu papá. El marido tuya soy yo. Espérate, vos te estás enloqueciendo, ¿eh? ¿Vos te estás faltando un tornillo? Tornillo. Ey, respétame. Mira, vos porque crees que ahora sos marido mi mamá, vas a hacer lo que te da a tu gana. Olvídate, respétate. Mira, el que mande a la casa soy yo. Relájate. Relájate que yo tengo cosas para dar la tuya que vos no le puedes dar. Ey, respétame. Ey. Ey. Mira, eso sí te voy a decir una sola cosa. Yo no te voy a mantener a vos. Si vas a llegar a la casa tenés que aportar, tenés que poner la tuya, tenés que sudarla. No, pero otro de los motivos que me fui fue porque mi tío Genaro. Ese tipo se da cuenta que yo estoy por allá y realmente… No te preocupes por Genaro. El man por acá no regresa más. El man se fue. Pero dame unos días. Dame unos días porque no puedo hacerse trabajo así tirado, así como nada más. Tengo que terminar lo que inicié ya. ¿Sabes qué? Mira, cuando ya estés listo me llamas. Yo tengo un viaje ahora, me desocupo de eso, paso por vos y arrancamos para la casa. Y la sucursal del cielo recibe a Jason Caderas, que tendrá varios shows de baile. Esto es Exótico Estéreo. Quiero bailar, quiero cantar, quiero luchar. Me gusta hacer lo que hago y nadie me lo va a impedir. Porque en la vida hay que luchar por los sueños y sobrevivir. Algunos están de tu lado y otros no están allí. El ritmo me tiene contagiado y me pone a bailar a mí. Quiero bailar, quiero cantar, quiero luchar, quiero saltar, quiero mostrarle mi baile al mundo. Quiero bailar, quiero cantar, quiero luchar, quiero saltar, quiero mostrarle mi baile al mundo. No, 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 no. No, 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 glútele a mí. ¡Suscríbete al canal!